Más de 10.000 poblanos marcharon este 10 de agosto contra el gobierno de Rafael Moreno Valle, no sólo los indignados por el caso Chalchihuapan y la muerte del niño José Luis. En la manifestación estuvieron los afectados por el aumentazo a las tarifas del agua potable, inconformes con el gasoducto Morelos, la instalación de una mina en Tetela, los familiares de los presos políticos y los concesionarios de los verificentros que fueron clausurados de un día a otro. La madre del niño José Luis Tehuatlí estaba ahí para aclamar justicia y reiteró que el gobernador de Puebla es el único responsable de la muerte de su hijo. 1.250 asistentes, dijo el gobierno de Puebla, según certificaron los notarios que fueron a contar uno por uno a los inconformes. De inmediato surgió un movimiento en redes sociales para calificar de ridícula e insultante la cifra oficial con el hashtag YoSoy1251. 10.000 inconformes asistieron, presumieron las organizaciones sociales que participaron en la movilización. Más de 12.000 consignó la agencia internacional AFP. Al grito de Moreno Valle asesino, los pobladores que asistieron a la manifestación exigieron juicio político contra Moreno Valle por el caso Chalchihuapan. Al grito de Moreno Valle asesino, los pobladores que asistieron a la manifestación que fue desde el Triángulo de las Ánimas, la Avenida Juárez y Reforma hasta llegar al Zócalo de la ciudad, exigieron juicio político contra Moreno Valle por el caso Chalchihuapan. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡José Luis murió y el pueblo despertó! ¡José Luis murió y el pueblo despertó! ¡José Luis!